La Secretaría de Salud de Puerto Tejada conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de sensibilizar a las portejadeñas y portejadeños de la importancia de la detención temprana y prevención de dicha enfermedad. Mi nombre es Leslie Liana Lucumilazo, soy fisioterapeuta profesional de apoyo a la Secretaría de Salud. Manejo lo que es la dimensión 2, enfermedades crónicas no transmisibles. El día de hoy estamos conmemorando el Día Preventivo del Cáncer de Mama, cáncer que no solo le da a las mujeres sino también a los hombres con el objetivo de disminuir la presencia de este cáncer en nuestro municipio ya que a la fecha tenemos 5 casos. También trabajamos no solo este cáncer sino que trabajamos cáncer de próstata, cáncer de niños, cáncer de cerviz y esto con el objetivo de que no se presenten más casos. Damos la educación, los signos y síntomas, las autoevaluaciones que se pueden hacer, que se pueden realizar en casa. También venimos trabajando todos los que son los hábitos de vida saludable, trabajando la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes. Venimos fomentando en los jardines y colegios los estilos de vida saludable y todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los portejadeños. Esto se ha trabajado unos cuatro años de manera constante con los pacientes de juntación comunal. Yo les vengo a dar un testimonio. A los 26 años tienen que hacerme una distretomía porque estaba propensa a un cáncer. De ahí me recuperé, gracias a Dios. De ahí nuevamente empecé con unos quistes en el seno. Yo desde 2007 vengo sacando mamografías y siempre, gracias a Dios, he ido bajando, porque ya estaba en bilateral 3, ya estoy en bilateral 1. Ahorita en este año me hice tomar la otra mamografía, estoy en bilateral 1. Tuve micro descalcificación, que eso es algo que es como unos vidriecitos que le salen en el seno a uno, pero el Señor siempre me ha cogido su mano y siempre ha estado conmigo allí. Yo les pido a todos que se hagan el examen. Es un examen muy fácil. También el examen de la citología y que lo reclamen. También le digo, también les voy a contar lo de mi hermana y mi madre. Mi hermana murió también con cáncer de seno y con cáncer de hígado. Mi hermana tenía 42 años cuando murió. Hace 20 años que mi hermana murió. Hace 10 años mi mamá murió también con cáncer de seno y con cáncer de hígado. Así es que yo les digo a todos, por favor, quieran ser un poquito más y vean por su vida y que también sus familias que lo apoyan a uno, porque si la familia no lo apoya a uno, también uno no se desvanece. Yo tuve mucho apoyo en mi familia y también las manos del Señor. Yo soy cristiana. El Señor me ha acogido y el Señor me ha sanado, porque yo sé que yo tenía un esquista y el Señor fue el que me salvó. Así que les digo, sigan adelante con el examen. No se queden quietas. Yo vengo desde el 2007. Estamos en el 2023. Hacen 16 años que yo estoy luchando, pero gracias a Dios estoy bien. Pero no puedo tampoco tirar la toalla. Tengo que seguir adelante cada año sacando mis exámenes. Muchas gracias. Mi nombre es Elsie Ramírez. Soy la representante legal de la Red de Mujeres Transladoras de Paz y Libertad y presidenta del Consejo Consultivo. Hoy estamos aquí en compañía de mis otras compañeras del Consejo Consultivo y de la Red, como es la compañera Enid, Enriqueta, Rosario, con las cuales estamos aquí apoyando el Mes Rosa, ya que es muy importante para nosotros las mujeres estar detectando el problema del cáncer. Por eso, nosotros hoy hacemos un llamado al autocuidado. Es muy importante empezar con el autocuidado, con estar pendiente. Las mujeres que ya estamos mayores de los 40 años o si no tengamos los 40 años, si empezamos a tener problemas en nuestro seno, hacernos el autodiagnóstico, porque eso es muy importante. Entonces, esa es la recomendación que nosotros hacemos a que todas las mujeres de este municipio de Puerto Tejada no nos dejemos vencer por este flagelo del cáncer, que se llegue un día en el que no estemos celebrando, no estemos conmemorando el día del cáncer o el mes del cáncer, sino el mes de la salud de las mujeres, ya que este flagelo genera no solamente problemas corporales, sino también mentales.